Un vio de mi tierra La negra se menea, la negra se menea, mueve su cadera, a que la vean Los tambores ya resuenan, la copia empieza a sonar Y se oye una algarabía en toda la vecindad Hoy mi pueblo está de fiesta, empiezan a festejar Y le hace rueda a la negra, para dejarla bailar Y le hace rueda a la negra, para dejarla bailar La negra se menea, la negra se menea, mueve su cadera, a que la vean La negra se menea, la negra se menea, mueve su cadera, a que la vean ¡Este movimiento guapachoso maldita! La negra se menea, mueve su cadera, a que la vean Las chicas a sus polleras, con las manos las saquitas Y van formando una fila, con elegancia y sonrisas Y van formando una fila, con elegancia y sonrisas Los chicos y las muchachas, le hacen la rueda a la negra Acompañan con sus palmas, y la negra coquetea Acompañan con sus palmas, y la negra coquetea La negra se menea, la negra se menea, mueve su cadera, a que la vean La negra se menea, la negra se menea, mueve su cadera, a que la vean La negra se menea, mueve su cadera, a que la vean La negra se menea, mueve su cadera, a que la vean